Si te amo y temo que he jurado darte algo que no puedo darte en este mismo instante Y no sé cuándo podré Si te amo no hay por qué dudarlo Sin embargo siento que no he dado todo lo que quiero darle a tu corazón No es como si no lo he comprobado No lo ves mi amor Entiende que el error que yo cometí no fue amarte así Puede dejar que tú de mí te ilusionaras Date por vencida Jura tus heridas Siempre por otro amor que te dé más que yo Y recuerda que yo si te amo Si te amo Si te amo ya lo he demostrado Todos estos años que llevo a tu lado Ya sé que no está Todavía falta amor Si te amo ya está más que claro Pero está en mis manos eso que he soñado Hoy lo tengo a mi alcance Para que te amo ya está No lo ves mi amor Entiende que no lo ves mi amor No, 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 no Que nada dura para siempre Tienes que luchar por ti Y tienes que luchar por ti Que de hoy en adelante Somos libres No te olvides No te olvides Si te amo y temo que he jurado Darte algo que no puedo darte en este mismo instante No lo ves, no lo ves No lo ves mi amor Entiende que el error que yo cometí No fue amarte así Fue negar que tú de mí te ilusionaras Date por vencida Cura acá tus heridas Ven por otro amor que te dé más que yo Y recuerda que Si te amo Si te amo